David Cepeda y Daniel Arenas, protagonista de La Gata, sus madres representan el eje principal en sus vidas. Me recuerdo que desde pequeño mi madre me daba libros a leer, 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 incluso así aprendí a hablar inglés. Ella me compraba libros de inglés y ahí repasábamos y así terminamos un libro muy completo de inglés. Mi mamá es el amor de mi vida, es lo más importante de mi vida y tengo la fortuna de todos los días podérselo expresar, poderse manifestar. Para otros como Carlos de la Mota o Julián Gil, el trabajo o la ausencia del ser querido no es impedimento para recordar bellos momentos. Lo más grande, mami, en mi caso, que en paz descanse, fue ese y seguirá siendo por siempre la persona que más quise y quiero en esta vida, la persona que me lo dio todo, me lo sigue dando, aunque no está increíblemente, aunque mami murió. Yo la siento, la siento siempre presente conmigo, su alma está apoyándome. Madre, te amo y a todas las madres de México, pues, gracias, son la fuente de inspiración de sus hijos, fuente de vida. Sin ustedes, la verdad es que no existiéramos. Televisa espectáculos en Dorantes.